En los primeros días del régimen de excepción, las autoridades han detenido a más de 1.400 personas, muchas de ellas han sido trasladadas a las diferentes bartolinas del país, como la delegación de la Fuerza Naval, conocida como el penalito en esta capital. En el lugar, familiares de los reos buscaban conocer el estado de salud de sus parientes, pues muchos dicen no saber nada de ellos e incluso aseguran desconocer el motivo del arresto de sus familias. Mi hija estaba trabajando y del trabajo la han ido a sacar y me la han traído, me han dicho, por agrupaciones ilícitas y yo tengo entendido que eso no es agrupaciones ilícitas, porque ella estaba trabajando y ella tiene años de estar trabajando en el mismo lugar. Solo entraron y lo golpearon y se me lo llevaron desde el domingo, los tienen a los tres detenidos y como los acusan como grandes delincuentes, solo por la zona donde vivimos y uno es pobre y no tiene como cambiar de lugar y donde quiera que vaya señalado. Otros han criticado la forma en la que han sido detenidos. Además, señalan que existe la posibilidad de que a los reos no se les esté entregando los alimentos que son comprados por los familiares de los capturados. Porque ellos no son animales para que se traten así, que los golpean. Bueno, es más, aquí uno les viene a pagar la comida y supuestamente se oyen rumores de que ahí no le dan la comida a los reos, a los detenidos. Varios de los reos fueron arrestados durante la ejecución del régimen de excepción, por lo tanto, podrán permanecer hasta 15 días detenidos antes de ser llevados ante un juez. Alex Jiménez, Meganoticias, 19.